Es posible que a raíz de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde el mes de abril a la fecha, el nivel de estrés en nuestro cuerpo haya aumentado. Pero para esa enfermedad es importante saber controlarla, afirman expertos en técnicas de estrés y terapia. Lo importante es que ese estrés pueda, así como entra, salir. Muchas veces nosotros lo que hacemos es recargarnos y no logramos liberarlo. Y es ahí cuando se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestra salud, a través de las enfermedades. En esta coyuntura nosotros debemos tener más conciencia de aquello que nos produce estrés. Muchas veces diferentes factores nos pueden estar acumulando ese estrés. Y de ahí es lo importante de identificar aquello que me estresa realmente de lo que simplemente es una acumulación de energía. La especialista recomendó alejarnos por un tiempo de las redes sociales para evitar el consumo de noticias falsas, amarillista o que nos pueda afectar tanto emocional como psicológicamente. Ayer justamente tenía una cliente que me decía, en WhatsApp me dice, ya no hablamos de otra cosa, tiene un grupo de compañeras de colegio, de egresadas de colegio, más que de la situación. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? Pongamos a descansar el teléfono, pongamos a descansar todo aquello que nos viene de manera masiva y energéticamente con mucha carga no positiva, que significa tener horarios para el teléfono, para usar el teléfono, tener horarios para estar viendo el Facebook, tener horarios para ver el WhatsApp. Y antes de verlo y antes de abrirlo, tener conciencia, ok, voy a abrir esto y me puede venir cualquier cosa. Depende de mí si eso yo le voy a dar el nivel de poder para que me afecte mi salud o no. Estudios médicos demuestran que si una persona se mantiene sumergida por mucho tiempo en tensión emocional, estrés o fatiga, el resto del organismo del cuerpo se ve indirectamente afectado. Incluso podría llegar hasta la muerte en casos extremos. Jimmy Romero, Voz TV.